El Jardín Y nunca existirá otro mejor Solo tú y la bola, en total soledad Creo que es hora ¿Hora de qué? De que vea usted el campo ¿El campo? Ya veo el campo, pero tiene 445 metros con una pequeña bandera roja al final Está a 12 golpes por delante de mí No es eso De haber visto el campo no habría estado dando hachazos a la bola como si estuviera segando la hierba de su casa ¿Quiere darme el palo? Lamento el comentario, sigue dando hachazos De acuerdo, ¿qué es el campo? Fíjese en Bobby Jones Ahora daré un golpe maestro Su balanceo previo Es como si buscara algo Lo encuentra Se asegura de estar justo en el centro Se concentra Puedes coger entre muchas formas de golpear Topar Forrar Hacer un shank Únicamente hay un golpe que está en perfecta armonía con el campo Un golpe que es su Auténtico golpe Y ese golpe le va a elegir a él Hay un golpe perfecto que nos elige a cada uno de nosotros Y lo único que tenemos que hacer es despejarle el camino Dejar que él nos elija Mírele, está en el campo Ve esa bandera Es un dragón al que tiene que matar Pero si mira sin forzar la vista Verá el lugar donde las mareas Las estaciones y el movimiento de la tierra Se reúnen Y todo lo que existe Se vuelve uno Ese lugar tiene que buscarlo con su alma Bien Ahí sigue un poquito Pero eso vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Posteriormente Para que La idea Es esta Mira un golpe de Hablar de El golpe te tiene que encontrar El golpe de golf Una técnica de karate De igual Porque Si os dais cuenta Lo primero que él hace Es Centrar su mirada Y medir La distancia A la que Tiene que tirar No la distancia Técnica exactamente Sino Dentro de él Buscar Todos aquellos parámetros Que le llevan A tener la distancia En segundo lugar Buscar las sensaciones Activas Con el movimiento Del palo Buscando Dentro de él Todo aquello Que digamos Tenemos Implantado De facto Para los que se paga De la información De la información Es como Comparar La memoria ROM Con la memoria RAM La memoria ROM Es una memoria De solo lectura Que viene en el ordenador Que trae una serie De parámetros Que el constructor Del ordenador Y el programador Del sistema operativo El firmware Del ordenador Ha puesto ahí No se puede Borrar Ni nada Eso está ahí Y es Aquello que utilizará En el ordenador Para después Tirar De todos los datos Que entran En la memoria RAM La memoria RAM Es una memoria De lectura y de escritura La otra es una memoria De solo lectura ¿Vale? Entonces Cuando hablamos Aquello que llevamos De fábrica Eso es lo que está Dentro de nosotros Y es lo que Podemos Llamarle Instintos Etcétera Bien Nosotros tenemos Implantado Dentro de nosotros No solo nosotros Cualquier Ser Vivo En la naturaleza E incluso Hasta Los inanimados También Incluso Hasta las galaxias No hablamos Del mundo En el que vivimos Hablamos del universo Cuando él Dice allí Hacerse uno Reunir Reunir todo Está hablando Lo que tantas veces Hacerse uno Con el universo La unión De todas las energías Que es Lo que se conoce Como Tial No el grito Sino La unión De todas las energías Que nosotros Atresoramos Dentro Dentro de nosotros Incluyendo Aquellas energías Derivadas De la voluntad Etcétera No es tan diferente De lo que Quedáis de ver De el amor Con el carácter ¿Vale? Pues ¿Qué es eso Que llevamos implantado De fábrica En nuestra memoria Ronda? Y que Está En todas las manifestaciones De la naturaleza Eso es algo Que vamos a ver En el siguiente vídeo Porque sería muy complicado De explicar Para que veáis Cómo las matemáticas Están Dentro De la naturaleza Lo que vamos a ver Ahora Es la sucesión De Fibonacci Y la proporción Abre ¿Vale? Eso Es El orden Que regula Todo el universo ¿Ok? Unas medidas Una serie de cosas Que están estrechamente Llegadas A una sucesión De números Que se haya Sumando A un número En el anterior ¿Vale? Vamos Lo vemos En el vídeo Pero explicamos Mejor que lo voy a explicar ¡Gracias! 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 En ese vídeo Lo estuvimos hablando de ello para que tengáis una idea una idea intuitiva sin explicación aquí ahora viene en el siguiente vídeo viene lo va a explicar perfectamente bien para que veáis la enorme importancia que tiene en la naturaleza en todas las cosas incluyendo el arte la música etcétera etcétera el número phi que el número phi es 1 más la raíz cuadrada de 5 partido de 2 que es igual a 1,6680 no sé qué bueno ahora lo ahora lo veo es un número irracional y por lo tanto los decimales son infinitos existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales si quieres saber qué número es siga las siguientes instrucciones son muy sencillas a partir de cualquier número súmele el siguiente en orden ascendente empezaremos por ejemplo a partir del 0 obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes ¿y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? dividiendo cada término entre el anterior sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos el número phi el descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano más conocido como Fibonacci a principios del siglo XIII sin embargo el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes para ello Euclides se sirvió de una recta imaginaria imaginó un punto concreto un punto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera la relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor y la división de ambas longitudes independientemente del tamaño de la recta inicial daba lugar a un número el número phi que definía una proporción la que se ha dado en llamar divina proporción su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano Luca Pacioli en el siglo XV divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más excelsas obras de arte el hombre no sólo la ha descubierto sino que se ha valido de ella para la creación estética un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo construido a partir de dos segmentos cuya proporción es phi por otra parte en el pentágono regular se esconde esta misma proporción la relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi en el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo pero la geometría nos depara más sorpresas y es que cuando se dividen ambas figuras rectángulo y triángulo obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños en su interior se va configurando una misma figura una espiral logarítmica no se extraña a estas alturas de que las propiedades de estas se asocien también con phi y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza la secuencia de fibonacci no es sólo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades la relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural en un problema de cría de conejos por ejemplo si se encierra una pareja en un lugar aislado sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear el primer mes tendremos una pareja el segundo mes dos el tercero tres el cuarto cinco y el quinto ocho y así sucesivamente en la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia también en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas pero la relación entre la botánica y fibonacci no se queda ahí la mayoría de flores poseen dos tres cinco ocho trece veintiuno treinta y cuatro cincuenta y cinco u ochenta y nueve pétalos extraño ¿verdad? y es que en la mayoría de especies vegetales la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de fibonacci puede darse con dos hojas y un único giro sobre el tronco o con tres hojas también con cinco hojas y dos vueltas completas al tronco o con ocho hojas y tres vueltas e incluso con más todos números de fibonacci lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas el ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo 360 grados entre fi de esta manera la planta se asegura que a medida que el tallo crece las ramas no crecerán una sobre la otra sino que cada una alcanza una disposición diferente aprovechándose mejor la luz del sol en el corazón de muchas flores como las margaritas o los girasoles también podemos ver si nos fijamos con atención espirales cuyo número en ambos sentidos se corresponde con números de fibonacci correlativos naturalmente las espirales son de tipo logarítmico con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente y es que este tipo de espiral surgida también del mundo de fi es muy frecuente en la naturaleza desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas moluscos conchas cuernos de carneros y colmillos de elefantes huracanes remolinos y fósiles se configuran así incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa sin embargo aquí no acaban las coincidencias en los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio y por último un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi casualidad o motivo oculto de momento resulta un misterio eso es lo que pasa en la naturaleza como podéis imaginar ya habéis visto todo está relacionado siguiendo una pauta esa pauta está digamos delimitada por el número phi la sucesión de Fibonacci y la proporción y la proporción a evidentemente el cuerpo humano pues no podía ser de otra manera ¿qué ocurre? que ahora veremos como Leonardo da Vinci a través del hombre de Vitruvio estudió las proporciones del cuerpo humano esto se estudia muchísimo en el arte porque digamos que los cánones de belleza más importantes están estrechamente relacionados con el número phi y con la espiral globalíptica de Fibonacci en el cuerpo humano exactamente pasa exactamente igual bien antes cuando estaba saliendo la espiral de Fibonacci yo hacía así si os dais cuenta al cerrar el puño creamos una espiral de Fibonacci y después los segmentos del cuerpo humano ahora lo vamos a ver siguen la misma la misma pauta que la sucesión de Fibonacci en consecuencia el hombre lo que hablaba yo antes en su memoria rom en aquello que tiene dentro tiene una sensación de proporcionalidad innata que viene de comparar cualquier cosa cualquier estímulo que 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 prefide con lo que tiene grabado en su en su memoria rom ¿no? y comparándolo sabe eh es capaz de medir distancias como después veremos es capaz de de tener un sentido de la proporcionalidad en toda actividad deportiva como visteis antes de mi voz pero especialmente en con lo que se refiere al karate porque el karate tiene muchísimas posiciones y muchísimas técnicas que están estrechamente ligadas al número por ejemplo eh nosotros no medimos en centímetros ni medimos en metros nosotros cuando cuando queremos indicar porque no sería lo mismo los seres humanos somos distintos diferentes cada uno de otros pero seguimos la misma proporción cuanto más cercana a la proporción áurea sea mayor proporcionado será un ser humano y por lo tanto más bello según los cánones de clásicos de la de la belleza entonces eh cuando ángel nos quiere enseñar cómo tiene que ir el brazo homologado en sanchin eh qué hace pone el puño y utiliza una medida anatómica como es el puño eso se llama hua en cantonés los chinos lo utilizan como medida y en el caso por ejemplo de la pintura todos los puntos vitales del cuerpo humano se miden según referencias anatómicas y una medida que es la de cada uno que es lo que se llama un zoom ¿vale? que normalmente son la medida de dos dedos juntos y que es proporcionar a a este segmento ¿vale? eh ahora vamos a ver un vídeo que es mucho más descriptivo porque entra por los ojos que lo que yo os puedo explicar y demás por eso hemos preferido hacerlo así este vídeo es precisamente eh lo que hace la proporcionalidad eh que hace eh Leonardo da Vinci con el con el hombro con el hombro el hombre perdón de Vitruvio y tiene además otras connotaciones más que que salen en el propio vídeo secretas o ocultas o como le queramos llamar pero que que están que están ahí como tantas cosas tenemos nosotros en en karate cosas que están detrás de lo que hacemos habitualmente hay muchas más cosas que las que nosotros pensamos a medida que vamos obteniendo conocimientos y que vamos sabiendo más eh podemos ligar unas cosas con la otra y vamos sacando tal cuando los grandes maestros decían que todo estaba en Sanchi pues por algo decían eh hay en Sanchi hay muchísimas más cosas que las que nosotros somos capaces de de saber en un primer estado como cualquier kata en un primer estadio de solamente saber la técnica del kata la secuencia del kata y la y las aplicaciones primarias del kata pero siempre en todos ellos hay una gran enseñanza en primer lugar una una cuestión que que ya hoy la leyendo bibliografía y tal la vi que se refiere a su parimpe a 108 el número y a los números de todos los katas que están estrechamente ligados a lo que habéis visto antes los nombres los nombres de los katas normalmente eso lo sabe bien el maestro porque lo hemos hablado abundantemente nos lo estuvo explicando él están son números o están ligados a números y esos números están ligados a y de en el caso de su parimpe eh eh trazado un círculo de 360 grados y dividiendo ese círculo se halla el pentágono y dentro del pentágono se halla el la estrella de cinco puntas o o pentáculo la medida de cada lado es exactamente el número en la proporción a ver el número casualidad aquí no hay no hay nada casual en el sur vamos a ver el vídeo y lo entenderéis mucho más vamos a ver y de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Ya tiene? ¿Vale? 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 Está siguiendo tu cerebro consciente? No tu cerebro inconsciente. Pero si a ti te viene un ataque, no lo para tu cerebro consciente. Lo para tu cerebro inconsciente. Lo que llamamos los reflejos. El instinto. ¿Por qué hacemos cosas que no hemos pensado? yo no sé si os pasará a vosotros pero hay veces que recordando cuando competía determinados combates es como si tuviera una película del combate y me acuerdo de cada cosa como era os voy a poner un ejemplo personal que es tremendamente grande yo anduve muchísimo en moto una afición enorme tuve unas cuantas motos y en un momento determinado traje para acá cuando vine de Tenerife traje una Honda 750 una Ford y se la vendría un amigo y yo se mató, no con mi moto se mató con otra y a partir de entonces yo estuve sin moto 20 años y de repente con otro alumno mío que bueno muchos los conocéis es Humberto Noñez Apico tenía una una Kawasaki ZZR y me dice maestro pruébala entonces me subí en la moto estábamos en en CC Motos con Claudio con el mecánico mecánico buenísimo y fuimos me dio la moto y yo me fui hasta el escaplero y lo vi llevaba 20 años sin montar en moto cuando llegué cuando llegué ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? el embrague está mal la cadena tiene que tensar la cadena y esta moto te vas a matar con ella porque tiene un problema de hechas y se vio lo vamos a ver maestro llevas 20 años en montaña es mi moto monto en ella casi todos los días y tú me vienes a decir a mí que si la moto tiene tal entonces la cogió el mecánico dice efectivamente el embrague está mal la cadena está suelta y vamos a mirar por si acaso cómo está el chasis era una máquina y el chasis tiene una desviación tremenda entonces le preguntó oye ¿tú querías dar un golpe con esta moto y tal? sí me tiraron a la autopista y tal ¿dónde te la repararon? en Avilés entonces empezó a mirar el chasis y era que no habían soldado el chasis de aluminio bueno de la Cagua ZZR no lo habían soldado no lo habían soldado le habían puesto cemento con la chapa un golpe con el cemento y ya está pues claro la moto se retorcía toda ¿cómo pude yo después de 20 años de no montar en moto saberlo y él que habitualmente estaba no pues seguramente porque como yo tenía una sensación que cuando yo me compré otra Cagua y seríamos juntos entonces yo en muy poco tiempo recuperé sensaciones de hacía 20 años de no montar entraba en las curvas y tal y ya no tenía que pensar ¡fum! lo hacía y entraba y tal hasta que empecé a rozarla por debajo y mi mujer dijo se acabó la moto pero quiero decir pero quiero decir que es increíble eso está ahí en el baúl de los recuerdos pues cuando peleamos igual yo soy capaz hay algunos combates que soy que los pienso cada técnica que hice y cómo la hice y ahí si me preguntas ¿verdad? porque no te sé explicar porque lo hice porque me salió hay veces si os dais cuenta que decimos oye no tengo una razón objetiva para decirte que esto es así pero mira yo creo que es así ¡pam! de ciertas y sin embargo si le das mil vueltas a la cosa pues seguramente cuanto más los pienses más fácil es que te equivoques eso es en la nueva neuropsicología estar estudiando las ondas cerebrales y tal esto robo el neurofisiólogo mexicano sobre todo y otros de diversas partes del mundo y han llegado a la conclusión de que cuanta más información tengas de una cosa más fácil es que tomes una decisión equivocada es decir que la información parcial basada en la corazonada por eso los japoneses y los chinos le llaman a la mente a la mente intuitiva con el mismo calle que corazón sin la corazonada a veces es acierta mucho más que una cosa muy meditada en la que entran temas mediatizados distintos la realidad es que nosotros en karate en el 90% de las decisiones que tomamos son decisiones basadas en la en la mente intuitiva en la intuición que suelen ser las más correctas la medida exacta a la que nos defendemos cuál es el momento el ritmo todo eso es imposible y también la distancia correcta ahora bien eso se puede entrenar ahora vamos a ver un vídeo vamos a ver un vídeo que es el último sobre un experimento hecho por baloncestistas y y y con esto terminamos y vamos a entrenar porque lo que vamos a entrenar está basado está basado en esto ¿quiere ver a qué me refiero? nos volvemos a reunir con el doctor Dan Simons junto con algunos muy buenos tiradores de la liga de baloncesto de la ciudad de Nueva York estos chicos son muy certeros desde casi cualquier lado de la cancha ¿qué creen que suceda si les cambiamos la perspectiva? bien lo que quiero que hagan es que usen estos lentes extraños cuando tiren les pedimos a estos jugadores que usaran unos lentes de prisma y al igual que los lentes de alta potencia estos doblan y reflejan tanto la luz que todo lo que se ve a través de ellos parece desplazado 30 grados hacia la derecha entonces ¿qué cree que sucederá cuando haga su primer tiro? muy bien estos lentes desplazaron la visión hacia un lado en unos 30 grados lo que parecía que estaba justo enfrente estaba por allá se siente bastante extraño saber que tus ojos te mienten ¿cree que podría encestar un tiro libre si sus ojos lo engañaran? ¿por qué no prueba sus habilidades de percepción visual en el siguiente juego? aquí es donde parecería que está la canasta si usted usara los lentes al saber que estos mueven todo 30 grados hacia la derecha ¿puede adivinar en dónde está la canasta? está en la posición 1 2 3 o 4 ¿tiene la respuesta? bueno vamos a quitar los lentes la canasta verdadera está en la posición 2 habría encestado o habría fallado como este chico cuando hice los primeros dos tiros pensé esto será fácil pero los lentes me confundieron muy bien uno más deja que tire una vez más lo que es increíble del cerebro es que aunque sabe cómo adaptarse a este tipo de desplazamiento visual una vez se da cuenta que algo no está alineado reajusta rápidamente el sentido espacial entonces aunque uno siga viendo mal se puede adaptar y encestar una locura ¿verdad? ahora lo que me gustaría que hagas es quitarte los lentes y lances un nuevo tiro libre bien con el mundo de regreso a la normalidad él podrá volver a encestar todos sus tiros ¿sí? no puede ser ¿es eso lo que esperaba que sucediera? tu cuerpo se adaptó a que la canasta se desplazara y ahora tu cerebro tiene que compensarlo e ir en la otra dirección pero ya está cerca ya tocaste el aro habéis visto lo que estamos hablando el cerebro se adapta y al cerebro se le puede engañar quiere decirse que por eso usamos la táctica en el combate y por eso hay maneras de moverse y llegar a la distancia correcta tanto para que no te toque como para llegar a él sin que lo perciba porque hay ángulos muertos una de las formas de hacerlo que la vamos a entrenar ahora es lo que se llama Nanbaruki que era la manera antigua de avanzar de caminar en Japón en la cual nosotros cuando caminamos vamos los brazos van en sentido contrario ¿no? en Nanbaruki iban pegados al cuerpo de hecho los samuráis llevaban llevaban las manos en el lobby o en la katana las manos y se movía la misma mano del mismo pie a la vez bien si nosotros no usamos el talón sino la punta de los dedos y nos desplazamos la medida adecuada entraremos en distancia prácticamente sin que el otro lo perciba ¿ok? y eso es lo que vamos a a entrenar ahora vamos ahora con la parte con la parte práctica bien ahora vais a ver el resultado de donde cortamos búsquelo con las manos no piense en él siéntalo sus manos son más sabias que su cabeza yo no puedo llevarle allí solo espero poder ayudarle a encontrar el camino ¿está usted? ¿esa bola? ¿esa bandera? y todo lo que es usted búsquelo con las manos no piense en él siéntalo lo está mirando solo siéntalo únicamente no lo está usted está en perfecta armonía con el que esa bola allí recibe su auténtico su esa bandera y todo lo que es usted eso es lo que llaman hacerse uno con el universo eso es TIAI TIAI y esto es todo bienvenidos el secreto está la rodilla venga tenemos que ajustar nuestra distancia según los parámetros que hemos hablado según las medidas de nuestro cuerpo y el movimiento que sabemos que va a hacer él porque él no se va a mover más allá de unos parámetros establecidos que sabemos que son las medidas de lo que es por recaminar ¿vale? pues él se va marchando se va marchando y se va marchando y nosotros con la rodilla arriba vamos guiando vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¿vale? sobre una pierna bien equilibrado venga vamos movimiento de pie movimiento de pie rodilla arriba movimiento de pie rodilla arriba movimiento de pie rodilla arriba con el empate rodilla arriba movimiento de pie rodilla arriba cuando él entra nosotros lo frenamos es decir que el soporto que lo que hacemos es real natural que nos hacemos el soporto para no hacer lo que se supone más preguntar ¿sabes? lo frenamos y cuando él se va nosotros en el equilibrio con la misma pierna avanzamos y golpeamos el soporto lo que hacemos lo que hacemos es que lo que hacemos lo que hacemos es que entro perdón ese va yo entro en el vamos a seguir ¿vale? venga vamos muy bien muy bien mira muy bien eso es hay tres formas de distancia ¿vale? una distancia que se llama si caiga hay en la cual los ahí solo hago esto sin movimiento solo con los pedagos de la fruta y llego esa es distancia con el próximo que caiga casi en la mitad cuando estoy pegado ahí donde hago la técnica de la fruta distancia porque solo ahí llegamos en base a lo que hemos hablado anterior en lugar de hacer esto vamos a intentar entrar con nosotros con la emoción la punta de la fruta ¿vale? y veáis ¿vale? entonces estamos ahí y salimos en la esta distancia que y cuando estamos a este se llama un cuando estamos a esta distancia el movimiento es todo mal vale obviamente como la pierna se va a estar en el brazo nosotros estaremos en distancia con la pierna que con el brazo por lo tanto se viene hace un movimiento y nosotros cuando el viene hacemos una técnica en real con la pierna de la pierna y al iniciar nuestro toque vamos a seguir ojo ahí nosotros hemos usado aquí nuestra técnica con la pierna con la pierna con la pierna con la pierna hacia la pierna con la pierna con la pierna con la pierna vamos a hacerlo de manera que rendemos nuestro cuerpo lo más posible para que con la pierna con la pierna con la pierna cerramos los ojos y somos capaces de detectar en el otro el movimiento o como el cuerpo el caráter por como sea y dependiendo de la proximidad nosotros sabemos si viene o va vale pues primero lo hacemos con un estímulo visual ahora lo vamos a hacer con un estímulo auditivo después auditivo y visual y después son instintivo venga vamos eso es un nombre que va a ver ¿vale? los pies en el cuña y la parte del salón es la que está como en el aire y sobre todo es la parte de la pierna total recuerda lo que hay hasta ataque con mando piso ¿vale? mando piso fuerte es como un ataque ¿vale? y puedo entrar ahí y este pie lo que hace clavar ¿vale? pero está además un directo además un directo que lo levantan los dedos además están desequilibrados o sea todo 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 el pie está levantado lo cual no se recupera porque si ya hace que se pueda hacer a la parte ¿vale? pero si bien por lo que está ahí vamos vamos a ver como bueno como como si le deja hasta abajo como no 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 eh luego si tenemos la distancia de arriba de salve la única variación que hay en la distancia que sí es el mejor de los pies, entonces podemos controlar los estantes, ya sabemos, controlar el estante, se venga a hacer, para asustarlo bien, para que nos quede de abajo, volvemos el pie y la mano está actual y está rotando, se atrecen y pongan sus brazos, porque no lo hacemos, igual, con la presa, con abrir la cadera, ya está, y mira, vamos a la presa, vamos a la presa, y luego aquí, vamos a la presa, vamos a la presa y ahí, que se engancha en el piso, y ahí, que se engancha en el piso, Un poquito más. Tienes que subir más en igual. Tienes que ser matado. Tienes que ser matado. Tienes que ser matado. A ver, abrimos el colegio. A ver, tenes que subir. Tienes que ser matado. Vale, tenes que ser matado. Tienes que ser matado. Tienes que ser matado.